¡Suscríbete al canal! Hola, me llamo Jessica Me dicen Jessie O Sica Que Sica que está ahí Oye, así que sos de la hermana república En realidad No No es de la hermana república, es mía Sandonga Víctor Sandonga Camaña No puedo creerlo, lo están pololeando Oscarcito, mi periodista regaló ¿Te imaginas que te estás dedicando al fútbol todavía? No, por Dios, me dedico a algo mucho más interesante A los deportes extremos ¿Deportes extremos? ¡Qué valiente! ¿Te imaginas que no te estás dedicando a la cacería? Ah, no Eso sí que es peligroso Sí, me doy cuenta Siempre tan bueno para la marca personal Digo que estás por peleando Ah, y perdón ¿Cómo estás para el partido el domingo? Te suspendieron, de veras ¿Por pegarle al árbitro, a un jugador y al... La quiltro Le faltó un quiltro Que le aplaste las bolas Bueno, mi amor Voy a hablar con el representante Nos vemos Tranquilo, mi tigre Tranquilo, Sandonguita Si yo la cuido, yo también sé marcar Buena onda, compadre Oye, cosa seria Sandonga Fuerte ¿Así que... ¿Deportes extremos? Bueno, la verdad Indoor y outdoor Ah ¿Y... ¿Alguna lesión? Sí, tengo una lesión en el corazón Dos cicatrices, por ser sincero ¿Y sabes dónde más? ¿Dónde? Aquí, mira En la buctora, acá ¿A dónde? Sí, toca nomás ahí ¿Cómo? ¡Ay! Ahí me duele Ahí más arriba ¿Ahí? Ay, me duele, pero rico igual Ay, sí ¿Duele mucho? Me duele Me duele, me duele Pero me gusta No sé, Gloria Mira Yo estaba pensando Esto de tu idea De volver juntos Y Tal vez sería bueno Que No sé, no sé Me cuesta de pronto Pensar en la idea De De volver Pero si tú quieres Si tú estás imaginando Bien bonito Tengo todo preparado Y mira la hora Que viene llegando Tú cada día Estás peor, ¿eh? Cada día Estás más tocado Aunque en realidad Tu problema es que Nadie te ha tocado Esos anteojos oscuros Por favor Son para los rayos UV Que hay dentro de la discoteca Oye No es closet El sofá Ah, bien bonito Tú me dejas plantado Y te vas enojado Estupendo Oye, Oscar Oscar, te estoy hablando Oscar Tienes un ojo morado Así, ¿eh? Yo pensé que tenía el resto De la cara blanco ¿Te peleaste con alguien? Yo no peleé con nadie El que me pegó Estaba peleando Yo estaba en el suelo Esquivando las chuletas De Sandonga Camaño Camaño, Camaño ¿No serán estos Camaños de talca Los que le ensillaban El caballo A la tía Raquel? ¿Cómo lo sabes Quién es Sandonga Camaño? Es un futbolista Muy conocido Por pegar chuletas Y combo Es típico ¿Y dónde fue la pelea? Bueno, la mitad parado Y la parte mía En el suelo Estoy hablando Del lugar físico Ah, en el hábitat natural De los futbolistas El estadio La discoteca ¿Y por qué te peleaste Con este sujeto? Pensó que me estaba Engrupiendo su polola Pensó que me estaba Engrupiendo su polola Por eso Pero si tú me conoces Sabes que no me gustan Las mujeres futbolistas Las encuentro Demasiado altas Rubias Pechugonas Como un cuerpo Bueno Tú sabes Cuando uno pelea Hay que apretar los cachetes Y seguir adelante ¿No? Yo no sé cómo peleas tú Pero yo Me voy a defender Con estas propias manos ¿Estás como? No me dijiste Que el tipo era un gorila Pero no voy a pelear Con él Lo que voy a hacer Es escribir un artículo De cuatro mil caracteres Donde le voy a destruir La carrera futbolística La venganza Nunca fue en a Oscar ¿Mate el alma y la envenena? Está loco La venganza Es una forma de hacer justicia Sí, pero tú eres periodista Eso es periodismo amarillo Discúlpame Esto es periodismo de venganza Oye, tú eres mi hermano Tienes que apoyarme No Pero mira quién hablaba Apoyar Cuando el séptimo básico El guatón marín Me amarró en el árbol Y si hizo pipí arriba de mí Tú no hiciste nada Eso fue culpa tuya El guatón te pidió Que le hicieras el trabajo De técnicas manuales Te lo pidió con buenas palabras Además sí te ayudé Éramos 15 Todos temearon Yo te escupí Ahora tú sabes Que está de última moda Tomarse el pipí Parece que se ve bien Fíjate En ese momento no Me dio patitis Me pasé dos meses Aburrido en la casa Sin ir al colegio Pero bueno Así y todo Te perdono ¿Cómo está quedando? Falta un botón todavía No hombre esto ¿Cómo está quedando esto? Candonga Camaño Un chimpancé Aún en proceso de evolución Un primate Un eslabón perdido Cuyo talento futbolístico Es proporcional A la cantidad ínfima De neuronas Que le van quedando ¿Te gusta? Tiene un montón De falta de ortografía Yo trataría de ser Un poco más específico No importa Después lo ve el editor La cabeza De Zandonga Es uno De los mausoleos Neuronales Más grandes Que tenemos en Chile Pero eso está bueno Está bueno Pero eso sí Bueno El resto lo termino mañana Estoy muerto de sueño Gracias hermano Hasta mañana Buenas noches Esto es un desastre Yo te voy a ayudar Para que después no digas Que soy mal hermano Verás Torpe, limítrofe Y subdesarrollado Este infrahumano Que responde al nombre De camaño Probablemente Creció Consumiendo leche vencida Y es incapaz De entender La naturaleza verdadera Del fútbol O de cualquier otra Actividad Deportiva Hola ¿Qué te dije Camila? Hola Ah, hola sí Qué bueno este Eh, ¿cómo estás? Bien Oye Traté de irme lo antes posible Pero mi turno acaba de terminar No te preocupes Ah Ah ¿Qué te pasó? Ah, una tontera Un futbolista Que estaba molestando a su polola Y tuve que defenderla Pobre mujer Bueno, muy pronto te pegó ¿No? Sin aviso Pero le saqué la cresta Olvídate cómo está el pobre Ay, estoy siempre tan heroico Lo hubiera hecho cualquier hombre ¿Sabes lo que había pensado? Es que Bueno, tengo que escribir Una columna súper importante Y pensé que a lo mejor Me podría ir curar un poco Y hacer uno de esos masajes ricos Es casi tú Para estar relajado ¿Te tinca? Tengo un par de entradas Para un spa Donde vas a quedar como nuevo ¿Un spa? Sí Y además viene con Una sorpresita Adivina ¿Qué traigo debajo del delantal? Pero en realidad Yo tengo una imaginación Muy amplia Muy fértil Es que Bueno ya Vamos a hacer una cosa Voy a escribir rápido la columna Y nos vamos al spa ¿Ya? No, chau con la columna Vamos que tengo el auto mal estacionado Vamos, vamos, vamos Sí, en realidad me haría bien Desordenarme un poquito ¿No es cierto? Dios mío Qué desastre Oscar Claro Para eso está el hermano Para ordenar Para eso está Como si yo fuera la empleada De esta casa Dios Por Dios Zángano Zángano Eso es lo que es Un verdadero zángano ¿Qué puede vivir En este chiquero? Aló No, no, no es Oscar Soy el hermano de Oscar Lo que pasa es que se le quedó el celular en la casa ¿Sí? Ah, señor editor ¿Cómo le va? No, 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 no Sí, la tiene prácticamente lista Sí, se quedó trabajando esta tarde anoche en eso Que la man Es que no está en este momento En cinco minutos Sí, 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 no se preocupe Mire, yo se la mando Ya, perfecto Perfecto Yo pensaba ¿Aló? Lo educado el tío Ah, eso Veamos Esto está bueno Le faltan un par de adjetivos calificativos tal vez A ver Pelele con sobrepeso Y deficiente capacidad de comprensión de la realidad Sí, yo también lo pasé bien, por supuesto Quererte, no O sea, tanto como quererte No, pero me caes bien Mira el pajarito Hola, Oscar Hola Oye Está todo bien ordenado, ¿eh? Te compré esa cerveza que a ti tanto te gusta ¿Ah? Y los calcetines tuyos estaban hechos de un desastre Así que te compré cinco pares nuevos Me vendiste mi tablet surf Y las cuentas de la casa están todas pagadas No te preocupes Podaste mi plantita sin querer ¿Sabes qué encuentro, Oscar? Que tú estás estresado Debieras irte a algún lugar donde te pudieras relajar Un lugar aislado donde no haya diario, internet, nada Para desestresarte Te noto tenso Gracias Sabes que ahora mismo vengo a un spa Y estoy bastante bien Estuve pensando y creo que voy a madurar No me puedo pasar todo el día haciendo la laña invertida No estoy en nada Equivocado, le dije ¿La panchapilla? No Preguntaba por la lavandería Oye, ¿has visto mi celular? ¿Sabes que no lo encuentro? No Está sonando No, no, no Es que yo le puse al mío el mismo ringtone que el tuyo ¿Así, ah? Sí A ver ¡Eh, eh, eh! ¡Oscar, Oscar! ¿Aló? Apareció Oscarito, el hombre muerto caminando ¿Yo? ¿Qué he hecho yo? No te hagas el boludo Esa columna que escribiste, tu condena de muerte ¿Columna? ¿Qué columna? No te hagas el loco, Oscarito Ahora vas a conocer lo que le pasa a una persona que se mete con Víctor Sandonga Camaño Pero Sandonquita, tranquilo ¿Aló? ¿Aló? Oscar, lo hice por ti Ese editor estaba llamando urgido porque tú no habías mandado el artículo Y tenías que meter mano Pero es que ahora no solamente Sandonga me quiere matar Me quieren matar todos los futbolistas de Chile Bueno, perdóname, Oscar Tú dijiste que el hábitat natural de los futbolistas en este país son las discoteques y los bares O sea, decir que son una jaurida de tomadores de pedernidos no es más que una deducción basada en la realidad Pero no lo podés generalizar Estás ofendiendo el honor de las personas Estás sonando como yo Eso demuestra lo cagado que estoy Ah, pero relájate, hombre, no pasa nada todavía Relájate, distráete, ve un poco de televisión Yo voy a la oficina a trabajar y... Bueno, gracias a todos por venir Ustedes saben que yo voy de frente No me le achico a nadie Y a todos los choritos y a todos los cobardes me los como sin sal Principalmente a este Oscar Periodista de cuarta Que lo único que hizo fue faltarme el respeto A mí, a mí, Sandonga, el mejor Así que, señor Oscar Estés donde estés, no te vas a poder esconder Porque te voy a matar Bueno, cualquier cosa me dejas recado con la secretaria ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Cierra la puerta, hombre! Todos los futbolistas de Chile me quieren matar Uy, abajo, está lleno de periodistas de farándula Unos maleducados Me imagino que no hablaste con ellos, ¿no? No, no les dije nada Prácticamente Bueno, tú sabes que si a mí me preguntan Oscar, yo no puedo ser maleducado Yo siempre voy a defender las cosas en las que creo No, si ustedes, si eres un hocicor ¿Qué les dijiste? Bueno, les dije que ya estaba bueno Que alguien pusiera en su lugar a ese tal Sandonga ese Y a todos los deportistas que hacen de las malas artes Una forma de vida Les dije que tu artículo, en el fondo Era una bofetada ética y moral A un buen número de deportistas Y mencioné un grupo de políticos también ¿Políticos? O sea, no solamente los deportistas me quieren matar Los políticos también Sí, hablé de algunos personajes de la farándula No bebí, tal vez Pero mira, a ti te dejé regio Yo sé Hoy les dije que tenías una familia maravillosa Que todos te queríamos y te apoyábamos A pesar de que te había hecho pipi hasta los 14 años Pero que éramos muy cariñosos contigo Y que éramos una familia muy unida ¿Por qué haces esto? Te quieres vengar porque te meo el guatón marino, ¿cierto? Por el contrario, Oscar Te estoy defendiendo como tú no me defendiste a mí Pero es que no solamente me van a matar Nadie va a ir a mi funeral Yo voy a ir a tu funeral, Oscar Oye, ya además que tanto Con el tal Sandonga ese Si es un ser humano igual que uno, ¿no? Sí, claro Porque el que va a matar es a mí, no a ti Vamos a ver Si tiene la osadía de enfrentarse a un Vargas Undurraga Recuerda que el Sata me enseñó a boxear a mí Pulpa Sandonga Capaño ¿Lo ubicas? Eh, sí, claro No hay que estar Bien, muchas gracias Bueno, y cuando paso por al lado le pegué la patada El árbitro me dio y me expulsó, el desgraciado Y me pasé por al lado Y le aplasté las bolas No de qué tiro estos menores Díselo Mi paraguas frito, decílo Se lo merece Eh, si ese es mi tigre, Sandonga Eh, lo sé, lo sé Salud, mi amor, salud Eh, ¿Sandunga Camaño? Sandonga, señor No, Sandonga, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Gracias, mamá ¿Tu nombre? Félix Eh, gracias, hija Discúlpeme, yo le agradezco la amabilidad del autógrafo Pero yo no he venido para eso ¿Usted sabe quién soy yo? Usted es el cajero del bar Pero yo no he pedido la cuenta todavía, por favor No, señor Yo soy el hermano de Oscar Vargas Ah, Oscar Vargas El condenado a muerte Bueno, precisamente para eso he venido a hablar con usted Vengo a advertirle Que si no deja de molestar a mi hermano Yo voy a tomar acciones legales ¿Aacciones legales? Así es, señor Estoy dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias Si usted persiste en ser agresivo con mi familia No voy a amenazar más Ay, qué bueno Eso es lo que esperaba de una persona civilizada Directamente le voy a sacar la cresta sin amenaza Por favor, pero no es manera de solucionar los conflictos entre personas civilizadas ¿No le parece? Mirá, ¿sabés qué? Está haciendo mucho mérito Para que te saque la cresta igual que a tu hermano Así que por favor te va retirando Perdón, perdón ¿Ya cree que yo voy a ponerme a pelear con usted? ¿Quién se cree que soy un delincuente? Disculpe, yo soy un profesional Soy un médico Yo salvo vidas, señor No seas lo que sea Un médico, un delincuente Peleá como se te ocurra Pero para mí sos un maricón Yo no soy homosexual, señor Ah, no Tengo la impresión de que usted quiere insultarme Sí, señor Y esto es solamente el precalentamiento de la sacada de cresta que te voy a hacer Me está haciendo el ojar, ¿ah? Está chistosito Vamos fuera ¿Cómo se le ocurre que yo vaya a pelear con usted? ¿Y si vamos a pelear a Gablo de una manera civilizada? Bueno, está bien Yo te prometo una cosa Que no te voy a sacar ni los ojos, ni te voy a mandar bajo tierra Directamente te voy a dejar en la UTI Así que vamos, saliendo ¿Usted quiere pelear conmigo en ese callejón oscuro y sucio? Sí, ahí mismo Pero... Vos elegís ¿Te mato adentro o te mato afuera? Fuera A ver, a ver, mi barca grande A ver, a ver, está listo para que te saque la cresta ¡Eh, vamos, Satoca! ¡Satoca! 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 ¡Eh, eh, eh! Un minuto Necesito hacer una llamada por teléfono Dale, dale, dale Llamá a la ambulancia No, 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 te voy a compartir los besitos Dale Oscar ¿Cómo estás? Estoy acá precisamente en el bar Lo tengo acá delante mío precisamente Y vente por aquí Que venga, que venga Mato dos pájaros, un tiro ¡Pelao! Saca el celular y grabó la pelea ¡Satoca! 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 ¡Eh, eh, eh! Un momento ¿Usted va a grabar esto? Yo, por lo menos, voy a hacer la exigencia De que exista un árbitro en este lugar Tranquilo, tranquilo, tranquilo Yo te consigo un árbitro Yo te consigo un árbitro ¿Quién conoce un árbitro acá? Acá, yo Vos, dale Llama al árbitro Apúrate Vas a tener un árbitro ahí La nena Es que yo no tengo un minuto Pero, ¿cómo que no tenés minutos? ¡Carajo! Dame tu teléfono Dame tu teléfono Llamá, lábito ¡Carajo! ¡Vamos, Sandonga! ¡Vamos, mi tigre! Sí, mi amor ¡Sandonga! 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 Marquita ¿Quién es este? Soy el árbitro Soy el periodista deportivo Bueno, ¿y quería o no quería un árbitro? Sí, dale, vamos Aparte vengo de un bautizo y me dijeron que pagaban en efectivo ¿No? 30 lutas Que no tengo efectivo Le puedo hacer un chiquito Pasá, qué chiquito Sí, hay una chiquita ahí Arreglátela Está apagado con eso ¡Vamos! ¡Sandonga! 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 ¡Epa, epa, epa, epa! Llegó la pelea de fondo La cosa no es con él, es conmigo No, hijito A vos más tarde Quiero matar a tu hermano primero Están a matar a ti primero, Dani ¡Sandonga! 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 Aló Globo, mi amor ¿Cómo le va? Félix ¿Qué pasó? Tu hermano me dijo que te iban a matar ¿A mí? ¿Cómo se le ocurre que me iban a matar? Si estoy de lo más bien Estoy en un callejo en oscuro Y voy a pelear ¿Qué? Que voy a pelear Pero tranquila Está todo controlado Acuérdese que el tata A mí me enseñó técnicas de boxeo Cuando chico Pero Félix Si tú tenías 8 años Y tu tata estaba en cama Tú nunca has peleado ¿Cómo que no? En nuestros 10 años de casado Que fueron No, para broma, mi amor Mire Yo voy a pelear Y no tengo ningún problema en hacerlo Antes de conocerlo a usted Yo tenía un pasado Cuéntale cuando le pegaste al tapón Moraga ¿En serio le pegaste a alguien? Al tapón Moraga A lo Nokia en dos rounds El único problema es que era asmático, venano Había nacido 5 meses Y vaga por tu botella Yo no me pelear cuando estaba Cuarto de ojos Bueno, tampoco tenía tu edad Era 3 años más chico Ya, Félix Córtala con la tontera Por favor, no pelees Te lo pido Por mí, por la aurorita Ay, está bien, mi amor No voy a pelear Si usted vuelve conmigo Es hostil Fede que Félix Tenía harto bien una pateadura Hasta luego, mi amor Nos vemos más tarde Ya, ya, ya Démosle Vamos Félix Félix Félix, gracias por defenderme Lo hiciste muy bien ¿Qué? ¿Qué? Que lo hiciste muy bien Mientras te pegaban tuve tiempo para arrancar ¿O de qué? De la pelea, po, hombre ¿Se te olvidó que estabas peleando con Sandonga Camaño? Oh, Sandonga Camaño ¿Cómo ha quedado el padre? Bueno, mal Muy enojado ¿De todo lo que le veía? No Después que te noquearon Quiso pegarte en el suelo Y el árbitro no lo dejó Bueno, viene el árbitro Igual se la jugó Lo importante es que estás vivo, hermano ¿Qué? ¿Qué es importante? Es que defendí el honor de la familia Por una buena causa Defendí la honra De mi hermano Acusado injustamente De querer levantar la mujer A un futbolista ¿Ocaso? ¿Por qué? Tú no trataste de levantarle La mujer al futbolista, ¿no? ¿Qué? No trataste de levantarle Oscar ¿Qué dijiste? ¡Ah! Oscar Oscar ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Jessica? Hola, Oscar Segundo, ven Te paso, por favor Hola ¿Todo bien? Sí, muy bien Es que mi hermano es de fierro Ay, qué bueno Oye, dejámoslo descansar ¿Y vamos a ver, monito? Ay, me encantó la idea Nos vemos Chao Ay, qué bueno que me estabas esperando, hermanito Justo lo que necesitaba ¿Por qué estás durmiendo aquí? Porque no me puedo mover Siento como si me hubiera pasado un caballo, por encima Qué casualidad A caballo le decían el caballo cuando jugaban en Chiquito No, quiero saber de futbolista, por favor Ella tampoco quiere saber nada de ti De hecho, vengo en un carrete donde había puro futbolista Buena onda, los futbolistas Simpáticos Buenas personas Te reconcidaste con ellos No se supone que te odiaban Es que fui honesto con ellos Y me perdonaron Me alegro Igual te recomiendo que no te vayas a dar una vuelta al estadio Ni a los bares donde ellos van, ¿eh? No, yo no voy al estadio Desde que fui con el Tata, lo che ¿Qué les dijiste? Fui honesto con ellos Les dije que tú escribiste todo el artículo Y todos estaban de acuerdo que la parte donde te fuiste al chancho Fue la parte final Donde pusiste lo de futbolista hemafrodita y todo eso ¿Eso lo escribiste tú? ¿Yo? No, hombre, estás loco Bueno Oscar Descansa Oscar Oscar Traidor 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 Traidor